Mucha suerte, chicos Va, impostora, chat Que me toque impostora Impostora con Clara y con Estela Casi, bueno, bueno Joder, con Perchín, ¿eh? ¿El Perchín está hoy? Eso sí, las misiones de aquí yo no me las sé Las misiones de este mapa yo no me las sé, chat O sea, os lo juro Y las misiones de aquí no me las sé Madre de Dios De vez en cuando hacía antes Me van a reportar a mí ¿Dónde? Luli y Clara, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, escúchame, escúchame Clara se ha metido en el cantarillo y la Luli ha pasado por el lado cuando Clara ha matado Así que son ellas dos Pero que han matado a alguien a mi lado, te juro que no he visto nada, ¿eh? Pero sí Yo también lo quiero Pero abajo, ¿abajo ahora mismo? ¿Has ido ahora mismo? Sí Pues yo también lo quiero, ¿eh? Chicos, muchas gracias ¿Has visto a alguien mientras se entrampilla está diciendo? Espera, esperate Ah, a ver, ¿en serio, qué ha pasado? No sé si era Farambo o Luli, pero yo creo que era Luli No, no, el que yo acabo de pasar por la derecha Por la derecha Sí No sé dónde es la derecha La derecha, yo ahora mismo estaba subiendo Que estaba mirando lo de las puertas He subido por arriba, pero vamos que He visto He visto algo, pero vamos que yo no he visto nada de muertos De hecho, ¿te he visto a ti? Pues... Yo he pasado por el lado de Luli No aguanto ni 30 segundos Yo subí por la escalera y no he visto nada, literalmente Yo estoy desubicadísima, tío Yo es que tampoco me conozco el mapa Pero yo he subido por una escalera y he visto a Luli cerca Pero no había nada Sí, Luz, creo que era porque te estaba contestando y no me he enterado Eh, a Clara, le he votado a Clara ¿Me habéis dicho a Clara? Sí Bueno, vale, pues votamos a Clara Es que Clara es de una Si la he visto meterse en el canto Muchas gracias, Clara, por matarme Un besito No aguanto ni 30 segundos No te creo Pero si yo paso por el lado de Clara que antes Bueno ¿Cuándo? ¿Vendría oculta? No sé Primero he visto a Clara Y luego he ido para la derecha Y subí por unas escaleras y estaba Luli Pero no he visto a nadie más No había nada Claro, claro, claro Es que no entiendo nada Escúchame Muertísima, no Lo siguiente, chat Ayuda, no sé si llega a un sitio Esto no lo entiendo yo Oh my god ¿Sabes cómo se va ahí, tío? ¿Cómo se va a fallar? Vale, voy a hacer como que lo hago ¿Sabes? Porque si no esta gente se va a enfadar No sé qué hay que hacer Uy, Sophie, ¿eh? Me perdió Ajá La voy sembrando, la voy sembrando Me decirá, sí, Sophie Porque Sophie Han roto el cacharro Y Sophie no estaba haciendo nada Eso ha sido muy raro Ha sido muy raro Sophie no estaba reparando Y a mí eso me ha olido raro No sé yo si me gusta este mapa Sinceramente es que no me acuerdo de él Ando perdida Uy ¿Va a votar a Sophie? ¿Dónde? No No sé ni dónde A la orilla A la orilla He visto hace 5 segundos Que había bajado por las escaleras De los 3 lugares que te han de elegir Para salir Pues en el medio ¿Dónde? Que si estaba contigo Yo Sophie Con otra persona ahora mismo No sé dónde es Que se cortó la luz Y me sale lo del reporte Pues no la han matado hace mucho Yo es que no conozco este mapa Es que yo tampoco No, literal que yo lo he jugado Antes lo jugábamos un montón Y yo ando perdidísima también Sí, de hecho Hay una cosa que quiero comentar Di lo que quieras Sophie Pero es que han fastidiado Lo de la cosa esta Y estaba yo reparando Tía, te he visto bajando Subiendo O sea, has bajado tú Antes que yo Sin reparar Te subes Y era como ¿Qué estás haciendo? Sí, sí Yo estaba reparando Creo que la luz era Pero con cela Y luego he bajado de vuelta Al ver que lo estabas haciendo Y digo Será una misión Pero veo que ya comenzar en la misión Y digo No, es que era O sea, eso es la Cuando fastidian O sea, que si no perdemos Bueno, este lado ¿Dónde estabas? ¡Olé! Yo En la parte esta de la escalera De arriba Me ha visto frambuesa Por ahí Sí, te he visto sobre Yo a frambuesa La he visto bastante Por donde se da el botón Para hacer La llamada esta Para botar ¿Y eso dónde está? Eso está arriba, ¿no? Sí, arriba de todo Sí, la ando ¿Yo? Sí, ¿qué pasa? Yo estaba en el baño Al abismo ¿Por qué? Siento nada Esta es la misión De las toallas Hace un momento Yo a cela Le he visto cuando ¿Hace un momento ¿Cuándo? Hace yo que sé 5 segundos Menos Diría Pero sí Y han cerrado puertas Y después han apagado luces Creo Se me ha parado Las toallas Y no vi a nadie Sí, pero me he bajado Esa es la habitación De abajo Ah, te has bajado Bueno, bueno Bueno, Cela Bueno Lo dejo como posible ¿Vale? Un poco raro No creo que Sophie Ha hecho Kill Report No A ver Yo sinceramente Mis sospechas ahora mismo Andan entre Selan y Sophie Por lo que os digo de Sophie Y Selan Porque ahora mismo Ha dicho lo de las toallas Y en las toallas no estaba Yo es que no sé Dónde está lo de las toallas Así que Está como ¿Sabes dónde hay una biblioteca? Pues abajo Bueno, da igual Derecha en medio Más o menos Hola, Edgar Samuel, ¿te por el follow? Pues lo que veáis, chicos Igual es que pegamos Me da igual Porque el mercado no lo conozco Me da igual Me da igual ¿Qué han hecho eso? Sí, Marta Me creo guay Eh... ¿A cuántos tienen? A ver ¿Cuántos? ¿Cuántos si nos quedan? ¿Cuántos si nos quedan? Eh, dos Porque hemos hecho a Clara Lo que veáis Esquipeada Exacto Se lo acompañan de Clara Clara ¿Cómo va la muerte? Ahí está Yo llevo muy mal esto de morir Muy mal Ni 30 segundos puedo jugar Ya no te voy a poner en mi camino Yo soy una bestia Bueno Escúchame Voy a esperar a que mi compañero Haga algo esta ronda ¿Vale, chat? Voy a tener intención No lo sé, Pit Pero no pasa nada Voy a tener intención En que mi compañero haga algo Esta vez Y no voy a hacer nada yo Porque es que al final Es un problema para mí O sea, literalmente Me la estoy jugando yo Todo el rato Y no me sirve para nada Es que solamente quiero Que le dé a alguien En plan, una vez O sea, no necesito nada más Como que haga una kill Que haga una kill esta ronda Aunque vayamos uno por uno Míralo Es que no va a hacer nada Es que literalmente No va a hacer nada No me acuerdo de las misiones Os lo juro por mi vida Que me caiga un rayo No me acuerdo de las misiones De este mapa, chat Esto es una misión aquí abajo Hay una misión aquí, ¿verdad? De ponerte aquí Y hacer como algo ¿Verdad? No, no hay una misión ¿Sí o no? O sea, es que como me vean aquí Me crujen, ¿eh? ¿Cómo se va para allá? Voy a hacer como que Estoy mirando cámara Bueno, pues Algo he hecho ¿Mi compañero era algo, chat? O sea, literal ¿Mi compañero era algo? Es la pregunta Joder, Perchín De verdad Está flojo, ¿eh? Perchín Está flojo ¿Quién ha descubierto lo...? No, no, escúchame, escúchame Voy a contar lo que ha pasado al principio Porque he quedado Todo patética Pero, tío Estábamos Luli y yo, ¿vale? Veo a Racassona Y digo, va, va Doble ética Porque va Marta también Mato a Racassona Luli se va Se va corriendo Adiós Es que me ha dado un lapsus Te lo juro Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que al final Le he despistado Y ya no ha pensado en mí Ninguna ronda más O sea, maravillosa